¡Aguaaaah! ¡Aguaaah! ¡Aguaaaah! 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 ¡Aguaaaaah! ¡Aguaaah! Imagínense esta piecita Imagínense que una televisora le dé la gana de decir, bueno, este sombrero vamos a ponérselo a este niño de esta manera. Y le ponen dos brochecitos aquí, uno aquí y uno aquí. Y esta parte de acá arriba se la encogen así como el sombrero gringo, porque ellos les da la gana. Agarran algo que es patrimonio de nuestra cultura y lo modifican para ganar rating. Sí. ¿Cierto? Eso lo consume un niño de siete años que vio el sombrero y le va a gustar, porque lo va a ligar con tal vez algún día un vaquero norteamericano. El niño va a decir, está bonito. Y el niño probablemente va a crecer con esa imagen de que así es el sombrero pintado. ¿Qué va a pasar cuando este señor ya no esté? Cuando yo ya no esté. Y ese niño crece con la idea de que el sombrero pintado se usa con dos brochecitos aquí y una ondulación aquí. ¿Qué nos va a quedar? ¿Qué patrimonio vamos a tener? ¿Qué identidad vamos a tener? ¿Qué cultura vamos a preservar? No existe. Eso es lo que estamos discutiendo. Esos cambios que se están haciendo. Acabo de hacer un ejemplo bastante exagerado, pero es para que se vea lo que estamos haciendo. Ahorita el señor que estuvo en el concolón, que vio y vivió todo, él ve luces rojas en el tablero. Y él está anunciando, analícenlo, piénsenlo. Él no está mandándolos a que lo hagan porque ustedes... No, 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 no. Analicen lo que está sucediendo. Pero necesitamos mejorar. Necesitamos preservar lo que estamos haciendo. Un sombrero pintado es así y se puede usar así, o se puede usar así, o se puede usar así. Pero no puedo ponerle dos brochecitos y hundirlo aquí para que se parezca a un sombrero gringo. Solo porque a mí me da la gana, porque el sombrero es mío, porque fui yo el que pagué por él, o porque quiero ganar rating, porque yo quiero que estos videos ahora lo vean los chiquillos y para poder ganar plata me voy... No, ¿me explico? Si yo me atrevo a usar este sombrero, tengo que respetarlo. ¿Costó plata? Bueno. Don Oso, la cosa notadora por allá. Don Oso, si me permite, las féminas que cantan décima. Ese es otro tema. Se han ido mucho, lo dijo Kiko Rodríguez, lo pornográfico, versos pornográficos. ¿Qué dice Kiko? Kiko Rodríguez. No, es que también hay que... Yo creo que hay que hacer algo con las amigas que son muy lindas. ¿Sí? Muy bonitas. Cuando una... Para mí lo más lindo que hay en el mundo es la mujer, ¿no? Es algo extraordinario. Venimos de una mujer, todo lo que usted quiere. ¿Ves la de ese lejos, eso sí? Sí, sí, sí. Bueno, lo que quería señalar es que tienen que pensar en el rol que tienen como tales, sí, en su manera de actuar, en su manera de actuar, en su comportamiento que tienen que desempeñar. Dirán, este señor, pero hasta la saloma de las féminas tienen que tener cuidado. Así humildemente, por ejemplo, si usted observa, ¿qué tal que un cantador macho, un varón, salome y esa saloma cierre en Ejue? ¿Qué? 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 Bueno, raro. ¿Qué? Eso está feo. Sí. ¿Qué? Y comienza su cabeza. Y yo pensaba que no. Y mira, termina en Ejue. Mira. Bueno, yo escucho, yo escucho a varias cantadoras de décima que saloman y gritan como los hombres. Terminan en O y terminan en A. La saloma. ¡Oh, oh, oh! Escúchala para acá. Escúchala para acá. Toma, tenga. Güey, 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 güey. No me había fijado en ese detallito. Entonces, la saloma masculina, por lo general, termina en O, termina en A. Cuando mucho. La tima que no me quiera. Morena de la mamía. La mamía cuando mucho es nato. Pero un cantador, vuelvo al comienzo, que te cambie y termine y grite. ¡Oh, oh, oh, güey! Entonces, las muchachas que cantan décima, parece que no se han dado cuenta. Hay una niña muy linda que canta apegado a ese detallito y se oye muy femenina. Una mujer está cantando. Dice uno, ¡oh! Está cantando. Porque a los hombres, a los hombres nos gusta. Cuando una mujer es mujer de verdad, en todas sus facetas. Ahí no me han dicho. Ahí lo sé yo. Bueno, entonces, por esos detalles, el vestuario se ve muy linda, pero la décima no debe permitírsele tanta extravaganza y tantas cosas, pues tanta alegoría. Sí, es verdad, es verdad. Pienso yo, ¿no? Entonces, todo eso es parte de este gran mundo que estamos mirando de cambios. Y siento que hay un momento en donde puede ser que se permite salirse por la tangente. Porque si yo soy un artista, digo, bueno, voy a ver cómo hago yo para complacer a todos los gustos. ¿Me explico? ¿Cómo hago yo? Sí. No sé, puede ser que arranque con un verso de cultura, después me voy a un verso más relajado, más actual, después me voy con la chacotería, después canto una bajeza, porque también se permite siempre cuando uno sea vulgar o no habla cualquiera, ¿me explico? Pero lo que no puede ser es llevar un estilo siempre totalmente diferente a todo, yéndose en un solo sector de la población que no está consumiendo, porque es que si lo estuviera consumiendo, las cantaderas tuvieran como las de antes. Compa, yo voy a pocas cantaderas, yo selecciono una que otra cantadera. Yo le voy a decir algo, con el respeto a todos los demás, pero no sé, puede ser que a mí me guste escuchar a Zacarías Marín. No hay un verso, una décima, escúchese, que cante Zacarías, que a mí no me llame la atención y que yo mire a la gente afirmando. Y todo el mundo ahí. Y pegado a lo que Zacarías, que me debe, me va a ver por ahí, y mucha gente sabe que es verdad, que no estén, ¿por qué? ¿Por qué ese verso, el que sea por lo general, habrá excepción, es atractivo a la gente? Tiene sentido de principio a fin. ¿Por qué? Ahí está el detalle, ¿por qué ese caballero? Tano canta la décima dicción bien, que usted se mantiene, y usted dice, correcto, está muy bueno, bien, buena décima. A los que nos gusta eso, vivimos eso. Hay otro que uno se queda en que acabará esta vaina. Exacto. Sí, señor. Uno no sabe ni en qué va. Usted no me va a dejar que lo metan en problemas de nuevo. Usted se puede imaginar la cantidad de comentarios negativos. Me estaban diciendo, dice Donoso, ¿cómo es posible que estuviste al lado de Alexis Huerta con una mejoranera en la mano y no la intentaste tocar? Digo, pero es que estoy como el gallo enano que quiere, pero no puede. Ahora, a mí no me van a permitir, si yo no le permito a usted tan siquiera que haga una práctica. Ahora, yo sé que hay más de 10 años que no hace sobra. Yo poco toco. Es que yo estoy ahí, tal vez esa era en responsabilidad, porque yo machuco un poco el violín y a veces busco unos pasillos por ahí, me pongo a leerlos y a practicarlos. Y después de viejo me puse a estudiar el acordeón, porque en una región de tanto acordeonista muy bueno, como que si yo voy mañana o pasado, que es mi deseo más ferviente, abrir una escuela para enseñarle a los muchachos gratuitamente, a todo el que pueda. Sacana Lechiganual de 5 o 6, bueno, un muchacho con guitarra que toque, que no sepa machucar el acordeón, porque un día me va a llegar uno y yo, yo quería aprender acordeón. Bueno, la mecánica del acordeón es esto que me enseñó el hijo de Cholo Carrasco, Oscar, tremendo acordeonista, le es música profesional. Entonces, yo he abandonado esto un poco. Usted está mirando el reloj. ¿Usted quería que yo le contestara? No, 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 estoy viendo por la cara. No, yo no te lo apuro. Y aquí yo no me voy hasta que usted no toque algo. Se te puede dar toda la vuelta que quiere. Yo he adaptado. Lo está esperando a la boca con alguien. Usted lo que tiene que meter, sea político. Oiga el hombre, pa' bueno, está diciendo una vez. Yo tengo ahora mismo abandonado prácticamente y no me da pena decirlo, son circunstancias y cuestiones. La guitarra. Yo le agarro eso sí, un tiempo para la cantadera que usted va a tener, me da un chance de unos 15, 20 días. 15 días. Yo me pongo en línea. Pero, este. Pero eso es tan, 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 tan. ¿Cómo es? ¿Qué cosa? La marca personal. Eso es lo que es. ¿Complázcame todo eso? No, pero que. Tiene que acordar. A ellos le toquen un mesano ahí, ¿no? Suave, ¿ah? Algo tiene que acordar. Ahora, mi torrente preferido. ¿Cuál es? Gallino América. ¿Se acordará cómo está? ¡Hombre! Muy difícil. Usted me ha matado a mí, hombre. Va la gente de cine. Y dice, hey, este tipo que está entrevistando ahí y no es capaz de tocar un torrente. Bueno, así mismo. No es capaz de tocar un torrente. ¿Sabes qué? Es que eso tiene su... Pero yo pienso que lo que usted tiene miedo es de que la gente no vea al mismo guitarrista que tienen, que escucharon en las cantaderas. Pero adivinen qué. Moyo, ese día que cantó, y todo el mundo lo dijo, dice, para estar inactivo, para no cantar desde hace tanto, después de dos operaciones, después de un accidente, el hombre no lo hizo mal. La gente lo entiende. ¿Sabe qué? Yo me apego a una cuestión. ¿Usted sabe cuando la gente se muere? Que hay amigos que dicen, no, hombre, yo no quiero mirar a Belisario así como está ahora. Yo quiero mejor. Yo me... Tápalo mejor, llévatelo así, yo me quedo mejor con el recuerdo de buen tiempo como era. Y por eso yo estoy aquí hoy día, para que sepan quién era Belisario y recordarlo así. No verlo en fotos, nada, en un obituario, en el periódico. Y por eso que estoy acá. Así que... Pero no se preocupe, que dentro de un ratito sigo intentando. Yo no tengo puro. Te hago una vaina. ¿Qué hablo? Es que me van a matar la gente. Como yo con usted. Si así usted es para la vieja, usted tiene que... No, mire que acá ya no sirve mucho nada. Yo soy medio penoso. Compadre, diga. ¿Quién le toca ponerle el cascabel al gato? Realmente porque lo que usted pueda opinar, lo que opine yo, lo que todo el mundo opinamos, sí, tenemos buenas ideas, decimos, al final, gracias a Dios, todos estamos defendiendo lo mismo. La originalidad. Porque nadie está diciendo que no puede haber una evolución. Nadie está diciendo, déjalo exactamente igual, no lo toques, tiene que ser así clarito como lo tocó Quique Subía. No, nadie está diciendo eso. Haz lo que... Me gustó eso de lo que dijo usted. Haz lo que te dé la gana, pero adentro del círculo melódico... De cada torrente. De cada torrente. Y eso se lo agrego yo, si eres tan berraco, saca un ritmo nuevo, pues. Porque, a ver, con su marca personal, ¿le costó trabajo sacarla? No. ¿Cuándo se hizo usted, por decirlo así, cuándo empezó usted a identificarse que la gente podría decir, ajo, ese es Reinaldo? Cuando uno... ¿Usted empezó imitando a alguien? En principio, por ejemplo, lo de Siembre. Ahí hay de Reinaldo y ahí de Quique Subía. Yo me metía, yo hacía como... Una mezcla. Una mezcla ahí. Una mala gama. Para que no se viera tanto de un lado al otro. Pero después me di cuenta, no, yo hago lo poquito que yo pueda hacer. Amigo, en esto uno tiene experiencia y comentario de la gente. Una vez me dijo un amigo que yo quiero mucho, y me lo dijo así. Face to Face. A quemarropa me dice, ¿tú qué haces aquí si tú no... Tú tocas menos guitarra que yo, y tú qué haces aquí, además de mi territorio, si tú no tocas nada, ¿verdad? ¿Le dijeron así? Me dijeron así, cara a cara. ¿Quién le dijo eso? Dios. Estuvo el único que pudo haberle dicho eso. Un amigo de Herrera. Bueno, y yo lo agradece y digo, excelente. Yo creo que tú tienes razón. Yo tengo limitaciones como las tiene todo el mundo. Yo conozco mis limitaciones. Y también yo conozco mis virtudes. Por eso, yo estoy aquí hoy. Tal vez se debe a las poquitas virtudes y la gente no está viendo mis limitaciones. Y me alegra, pues. Excelente. ¿El micrófono está ahí? ¿Se cayó de nuevo? Sí. Ah, pero usted está apuntando para acá. ¿Qué está pasando aquí, hombre? Bueno. Ahí está la guitarra con ganas de que la toquen. Y así. Para que lo extrañe y usted que no se deja. Y entonces, después de eso se trata, de que cada quien tiene que reconocer sus virtudes y saber hasta dónde llega y también su falencia, sus dificultades. Lo importante es siempre alimentarse de las cosas positivas que uno tiene. Porque si uno se agarra de todos los negativos, entonces usted se echa ancla y se queda ahí. Así es mi mito. Así es mi mito. Nuevamente. Le preguntó. Me preguntó. Me fui por otro lado. ¿De qué? ¿Usted qué fue lo que me preguntó? ¿Qué quiere que contestara? O sea, ahora soy yo el que está preguntando. No me acuerdo. Pero volvamos al consejo que aquí sale. ¿Cómo hace un muchacho de ahora que tal vez no lo ha hecho porque no sabe cómo? Usted, como guitarrista de experiencia y de los buenos, ¿cómo pudiera aconsejar a los nuevos guitarristas qué tienen que hacer para poder ser una estrella sin dañar nuestro folclor? Bueno. Dele un buen consejo a los muchachos. Trabajar, trabajar sobre la base de lo que ya existe auténticamente, los genuinos. O sea, ¿cómo le digo? Ustedes quieren hacer un cambio y que se escuche bonito. Métanse, por ejemplo, a los mesanos a componer, y en los gallinos, a componer de acuerdo a las reglas. Volvemos a lo mismo. Estamos dando como vuelta en eso sobre la base de los mismos, los círculos armónicos de cada torrente. Y encasille eso ahí y busque recursos en los mejoraneros. Pero vuelvo a lo mismo, que hay ahí una cantidad de cosas muy buenas, cualquier mejoranero, y usted ajuste eso. No necesariamente tiene que ser exactamente, pero coja la esencia de eso y usted la acomoda. Y le pone la parte de él. De otra manera, como hace, por ejemplo, volvemos a citar a Alexis, porque Alexis como que es referencia en esto, y está activo. Alexis, cada vez que yo voy a la casa de Alexis, me dice, mire, mano, qué piensa usted, me pregunta, mire cómo se oye esto en el... Lindísimo, una cosa sencilla, muy bonita, nada extra... Es que la buena composición musical no tiene que ser extraordinaria. Es lo que la gente puede digerir de manera sencilla, fácil, accesible a la gente. Es lo que hacía la música de antes. Fíjese usted, los sentimientos del alma. A mí, eso, ¿qué letra tiene? A mí se me está matando. Ya, cortita, justita, todo. Bueno, así mismo es todo. Eso lo digiere la gente. Y lo canta. Es fácil de recordar. Y forma parte de lo que vive la gente, que chico lo oyó, pequeño o grande, lo fue creciendo. Eso, eso es lo que tienen que hacer nuestros músicos interpretadores, en caso de las guitarras. O sea, meterse en lo nuestro, que hay mucha, insisto, mucha riqueza folclórica, mucha riqueza regional en esto. Apegarse a eso, retomar eso y dejar un montón de repiques que no tienen sentido. Que no tienen sentido. ¿Quién los recuerda a esos repiques? Nadie. ¿Quién los olvida? Nadie los olvida. Los de antes, por favor. Yo, yo escucho, y lo digo sin managloria de ninguna clase, yo estoy mucho tiempo en eso. Yo a veces escucho una cantada y comienzan a que dicen, en el torrente de gallinos. Y comienzan, yo digo. ¿Qué será eso? ¿Qué es eso? ¿Gallinos de qué país? ¿Cuánto van a entrar? ¿Cuándo? ¿Cómo agarramos a ese gallino? Es verdad, es verdad. No hay, no hay algo que lo identifique. Y entonces, lo que antes era tradición del gallino, por ejemplo. No. Eso no puede faltar. Yo creo que bien se aprende, no se olvida. Eso no se puede dejar de lado. Eso no se puede dejar de lado. Eso no se puede dejar de lado. Y así, eso es lo que tienen. ¿Para qué ves que son exitosos? Y todo el mundo los va a hablar. Oh, bueno, ese muchacho toca muy bien. Hagan la prueba. Eso es todo lo que le pedimos. No le estamos diciendo lo que tienen que hacer. Le estamos solo pidiendo. Hagan la prueba. Quien quita, les vaya bien. Y quien quita, saquen un estilo propio. Porque hasta que no tengan un estilo propio, no van a lograr lo que ustedes andan buscando. Reconocimiento. Porque subirse arriba de una tarima, a tocar la bamba y ya. No, no es eso por lo que lo van a recordar. Lo van a recordar por un ritmo específico, por una marca, por un registro que digan, ese es Belisario Rodríguez. Que nos quedamos sin la marca. Un mes y medio, me dijo. Un mes y medio, venimos de nuevo para acá. Vengase un mes y medio y entonces ya le hacemos un collage de todo lo que vamos a hacer. Algo, yo hace rato ando buscando quien me haga un ejemplo de los torrentes. Y no puede ser que nos deje picados. Sin embargo, estoy clarito con lo que usted me dijo. Yo, el día que me recuerden, a mí me gustaría que vean. Son estos videos, no un tipo ahí tirado en una cama con la lengua afuera. Entonces, si usted ahorita, después de 10 años de no tocar esas curvas, porque usted es un hombre muy serio y que no anda tocando curvas por ahí, no puedo ponerlo en aprieto, pero sí le puedo prometer de que soy insistente como el diablo y vengo para acá de nuevo. Se lo demendo. Nos tiene que hacer un regalo. De aquel lado, hay una fanaticada en... Sí. Hay una fanaticada inmensa. Y lo que he podido ver. Una pregunta, usted cuando sale a la calle, ¿qué tan reconocido es? Chuleta, yo quería... Venía pensando hoy que me escribió Cholo. Antes que se vaya, como dije el otro, pues ya no sabemos cuándo lleguemos juntos varios. Mire, yo quiero, a través de este medio suyo, muy importante, agradecer. Porque el hombre tiene que ser... Yo quiero agradecerle a toda... Estaba buscándolo, ahí está, ahí está. Yo quiero, porque ya pasamos allá abajo que acá arriba. Quiero agradecerle a toda esa gente que en la calle, a pesar de que yo tengo como tiempo, que no estoy en la cantadera, que me ven y me saludan como guitarrista, como miembro de la familia esta de la cantadera. Se sigue haciendo. Sí. En Chitre, en Agua Dulce, me llevo... Ya me acostumbré hasta fingir a veces que me recuerdo de... Tú te acuerdas de mí, sí, hombre. Sí, cómo no. Más o menos, dime, refrescame. Entonces me refresque. Esas muestras de gratitud, sinceras. Sí, y son sinceras. Legítimas que la gente me ofrece. Ese respeto que yo siento, me sube al cielo y me hace sentir. Muy bien, yo quiero agradecerle a todos los empresarios, a los amigos. Lili a veces me manda saludos. Y la gente, los compañeros guitarristas, tienen mi más alta estima y mi reconocimiento a todos. A pesar de que decimos que... Alex, se habló muy bien de usted. Yo, enormemente agradecido y quiero, reitero, aprovechar este medio, porque yo no puedo saludar a todo el mundo, menos que yo no estoy encantadera a agradecerle a toda esa gente que me ofrecen su aprecio, su estima. Yo soy un hombre que valoro mucho la amistad y la gente buena, el trato bueno, eso. Porque es lo único que queda en esta vida. E imagínese, ahora que lo han vuelto a ver, e imagínese en mes y medio cuando venga y usted haga larga de por qué Belisario... Vuelvo a la birria, ahora apenas usted se va. Adivine por qué. Es que no lo va a poder evitar. ¿Será? No lo va a poder evitar. Veintipico de años, si usted se metió en esto y la primera guitarra la pagó sin tener de dónde... ¿Usted cree que se metió esto por plata? Usted se metió en esto porque le gustaba. No le gusta, ¿no? Y cuando no le gusta algo, compadre, eso está ahí, eso está ahí. Sí, señor. Y usted va a hacer lo posible, hacer lo posible. No, no, no. Y en medio vengo acá. Y por allá tengo un testigo, ¿ah? Sí. Ese hombre es serio, muy serio. Sí, yo también no estoy viendo. Compadre, asuntos varios. Sí, diga. Pero que no sea de esas quemarropas ahí que ponen a uno. Tengo que decir, me han dicho, me han dicho. Le han dicho. No, no, más bien quería preguntarle... Dígame, no, en serio, dígame. Yo en lo personal, yo, 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 yo no tuve la oportunidad, no tengo muchos recuerdos de usted... De ver la encantadera. De ver la encantadera. ¿Qué usted quisiera, qué usted piensa en que va a desencadenar las tardes de cantadera si seguimos como estamos? El fracaso. ¿Fracaso en qué estilo? En todo fracaso económico, fracaso como expresión. Un día de estos, sin darnos cuenta, vamos a amanecer y vamos a decir, una vez aquí en Panamá, en esta región, se hacían cantaderas en donde iba fulano, cantaban, pasaban ahí. Le vamos a tener que explicar a los muchachos cómo era eso, como algo que ya pasó, como los dinosaurios. Y se van a tener que hacer nada más un encuentro para recrear lo que quiero hacer yo. Exacto. Mire, mire que usted está ya adelantándose, pensando en algo que se necesita, que volvamos a retomar lo bueno. Eso va a pasar si seguimos como vamos. En un tiempo, en esta región, es que ya, ya hay lugares, ya en la cantadera no, es muy difícil que sean buenas como eran. Acuérdense que yo les dije que yo llegaba a las cuatro de la tarde y ya no podía entrar a una cantadera. Ahora arrancan como por arrancar allí, que eso da esperanza. Con los mechos, un centavo ahí, una mesa. Sí, los whiter y los policías, la cuestión y punto. Entonces, si no enderezamos el rumbo de este barco, de este gran barco y bonito barco, este es un crucero. En la décima, así, es un crucero. Es plendorosa. Esplendorosa, iluminada para disfrutarlo, para bonito, para bien, para culturizar a la gente, para soñar, para generar, incluso elevar la motivación de la gente. Cuando la gente va a las fiestas, a las cantaderas, la gente sale contenta, felice. Ahí se conocen muchas muchachas, con muchachos, y pasan tantas cosas bonitas que vale la pena rescatar. Yo no sé, qué lindo es que aquí, de manera muy criolla, dos cantadores, dos guitarras, se trepan en una tarima, y nosotros nos ponemos, no tenemos que ir a ver un concierto costosísimo allá, a consumir un producto nuestro, a reafirmar nuestra identidad regional, cultural. Qué belleza, ¿por qué tenemos que acabar con eso? Con ideas raróticas, con importaciones extranjerizantes, ¿por qué tenemos que traer eso? Y sabe que, quiere que le diga algo, la juventud no está reacia, a consumir nuestro folclor. Yo siempre pensé, que la juventud, era apática, al folclor, porque yo, cuando estaba chiquillo, a mí me, cuando yo llegué a la capital, me decían que yo era un cholo, y me lo decían en forma de expectativa. Sí, no, sí. A mí siempre me resbaló, yo decía, miren este cholo, así le decía yo, miren este cholo. La risa que una vez fui a, estaba en Tonosí, haciendo yo no sé qué, no, no, perdón, estaba aquí en la establa. Me dice la señora, usted no es de los, creo que me dijo, de los Osorio de Tonosí. Digo, no, no, soy donoso de Veragua. O sea, yo jamás pensé que había los veragüenses así, yo pensé que los veragüenses eran unos cholos. Digo, miren el cholo este, ¿qué le parece? La señora Muerta de la risa. Bien estigmatizado los veragüenses. Entonces, si se pone a ver un piano acaparado, la juventud, de la música típica. ¿Por qué? Ofrece un buen producto. Mire, en el tema de las polleras, usted ve el montón de niñas con unas ganas de vestirse de polleras. Usted ve el tema del montuno y el tambor, usted ve fotos de un montón de niños. Me da risa que hace un par de días atrás, en Santiago, mis compañeras que no son muy folclóricas, yo no me acuerdo para qué día exactamente fue, yo creo que fue el día de la bandera, una cosa así. Mandaron foto de todos los hijos vestidos con montonitos. Eso está bien. Y yo lo veo y digo, oh, qué bien. Sin embargo, la juventud de ahora no se está yendo por el tema de la cantadera. Los seguidores. Algo está pasando. No es que el folclor sea de cholo, es que esta faceta del folclor, algo está sucediendo de Estado. Bueno,